¡Hola Laiolanders! Hace tiempo que no nos vemos me han pasado muchas cositas se me han caído este diente y la verdad ya me esta creciendo y esto se devuelve un montón y hoy en este video os voy a decir lo que es un tío ¡Hola Laiolanders! ya casi es navidad el tío es un personaje mágico de Cataluña es muy obediente mi tío tío siéntate tío agachate ¿veis? cuando pones el navidad lo pones abajo del árbol y entonces le vas dando de comer le damos cosas secas porque si le dais sopa o algo que no es seco pues entonces no se lo come lo que más le gusta son los polvorones le das de comer para que para que por aquí saque chocolatinas aviones o lo que sea pero no tienes que pasear mucho con él porque si no se marea y no hace nada bueno buen tío el día navidad le tienes que le tienes que dar con un bastón cuando esté muy muy grande y entonces entonces le das con un bastón y y por aquí salen chocolatinas y chuches y lo que sea eso es cuando ya es gigante bueno ya hemos puesto el árbol como veis y el tío está aquí abajo con su hermanita ven ven y ahora vamos a hacer la navidad 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 dulce navidad alegría todo el día y el árbol de navidad para hacer esta navidad necesitaremos lápices de colores un rollo del baño y un papel en blanco palitos de pinchito tijeras pegamento y 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 Soy catalana y por mi maratina Hay que una marina, el lucho y la salpita Así nos ha quedado Estoy guapo, ¿eh, chicos? ¡Hola! Y parece que voy a cagar Un, dos, tres ¡Bum! ¡Mira lo que ha cagado! ¡Mira lo que ha cagado! Un lápiz, un lápiz Espero que os haya gustado la manualidad del tío Y lo que hemos hablado del tío A ver si os animáis a hacer vuestro tío Y mandar fotos en los comentarios Mandad las fotos donde sea Porque me encanta Mirar fotos Bueno, me encanta mi tío Vamos, tío Vamos Tengo un boludo de sorpresa Un besito que les traen para todos Adiós Tengo un boludo de sorpresa 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 Tengo un boludo de sorpresa